Se ve bastante bien el juego, tal y como lo habéis hecho. Lo único es que habéis puesto pocos dibujos, hay que poner más dibujos. Ya, pero aquí lo puse así para que se viera mejor, porque si ponía chiquitilla no me lo sabía muy mal. Ya, ya, no, pero se ve bien. Y aquí no sé yo qué habéis hecho, que habéis puesto como dos títulos, pero no, ya es una tontería. El tiempo está más o menos bien y en general está bastante bien, me gusta. A ver chavales, paramos, paramos. Pero no da tiempo de seguir las buenas. A ver, a tiempo, vamos a jugar y come coco, pero no ha podido ser con todos los balones de fútbol porque robamos los balones de fútbol. Entonces, los que tengáis balones de fútbol, vamos a darle con el balón, sino con los dedos, colocando en la línea, y los dedos con los pies y los balones de balones de fútbol con las manos, ¿vale? El juego consiste en que los que tengáis el balón son los cocos y los que no tengáis balón son los comecocos. ¿Qué pasa? Tenéis que ir cocos por las líneas, no valen, saltar a una, tanto los cocos como los comecocos. Gana que no le hayan quitado el balón ninguna vez, que igualmente va a estar grabado y lo os va a comprar, así que no me instáis cuando lo digáis. El cocos. El comecoco. Comecocos. El cocos. Los que no tengáis balón son los comecocos, los comecocos ponéis el medio del círculo, los comecocos ponéis el círculo, los que no tengáis balón, los que no tengáis balón son los que no tengáis balón. ¿Dónde va el partido por el campo rápido? 10 segundos, que no te vaya a tener para que no pique. Para que no te vaya a tener la ropa, cuando te dais, no podré, 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 no podré. No podré, no podré, no podré, no podré, no podré. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡No tenemos plaza! ¡No vale! ¡Tira al tarro! ¡Que está la cámara al lado! ¡No vale! ¡Lento! ¡Gracias! ¡Gracias!